Para mí es un honor, muchas gracias por la invitación. Yo entro el primer día de clase y los chiquilines me dicen cuándo viene el profesor. Yo siempre que me presento, me presento con Josefina. Así podemos arrancar. Ya por el hecho de ser mujer, en este deporte hay un montón de prejuicios a los que tenés que enfrentarte. De repente uno hace varias cosas pero te recuerdan solo por una. Anduve bichando un poco de su trabajo, me pareció como tremenda oportunidad. Para compartir hay un montón y estoy segura de que va a ser un lindo ida y vuelta. Ya desde el liceo sabía que quería hacer algo en relación a ingeniería. Yo desde que soy chiquitita mi sueño es correr en autos. Creo que nunca me propuse ser bailarina. No era de tener muchos amigos en el liceo, entonces no sentía de que eso era mi lugar. Mi idea toda la vida fue subirme a un escenario. Y cuando voy a comprarla le digo al tipo, ¿y suena? ¿y cómo no va a sonarme? Mi última función fue como un goce completo. Como terminó el Dakar, eran las 3 de la mañana y te juro que no podía parar de ver todos los mensajes, los comentarios. Qué lindo que es. Bienvenido. Hola, hola. El silencio le da una solemnidad que no pretende tener esto. Bueno, para mí es un orgullo también formar parte del proyecto. Excelente, excelente. Gracias por la bienvenida. Pequito final. El día que aceptes tu voz como tu instrumento, vas a empezar a sentirte mejor con ese tema. El poder tolerar frustraciones y sobreponerse, ¿no? Transformarse de verdad y que no se quede solo en el discurso. El profesor que es empático es el que deja huella. Te pones a pensar, hay docentes que tuviste que te marcaron. ¿Por qué te marcaron? Mucho fue por su componente lúdico. Que el docente pueda abrir posibilidades, eso es lo que más nos prepara para hoy y para después. Poder ser el motivador que los docentes referentes que tuve fueron para mí. A veces no somos conscientes de que gran parte del tiempo de nuestra vida lo pasamos rodeados de los docentes. Ese estado de aprendiz es como lo más lindo.